En estas tierras, los sentimientos tomarán el control. Yo, Marco Rivas, me siento muy atraído por María Teresa Arteaga. El día que menos te lo esperes, te vas a dar cuenta que la persona perfecta para ti puede estar entre tus ojos. Muchos quieren conquistar el corazón de María Teresa. Qué bonito de calle. Mira, te presento a Aldo, mi prometido. Qué bueno que vino su prometido a verla. Sí, ¿verdad? Aunque usted nunca me dijo que se iba a casar. ¿A quién pertenecerá su corazón? Tierra de esperanza, donde el amor no conoce fronteras. Gran estreno mañana, 4 y 30 de la tarde después de Yusuf. Tú nos ves. Caracol TV.